Oh, así en el altiplano, así es mi tierra, ¡Machacamarca! Para mi Machacamarca querida, realmente un oasis en el altiplano, un oasis en el altiplano. ¡Alegría, alegría, mi Machacamarca querida! ¡Alegría, alegría, 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 oasis en el altiplano! ¡Alegría, alegría, 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 ale Machacamacá, oasis en el altiplano, así es mi tierra, Machacamacá. ¡Alegría, alegría! Y en este carnaval, que flamenes las banderas, a Riveña y a Vagueña, somos lo solo. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Así es mi tierra, Machacamacá! ¡Oasis en el altiplano, así es mi tierra, Machacamacá! ¡Y así te canta Bolivia Andina! ¡Alegría, alegría! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Así, así, así! ¡Calla, allá, cayalla! ¡Oh,asis en el altiplano! Ahora sí